Hasta el 5 de abril no podrán funcionar los semáforos de la intersección de la avenida del ferrocarril con la Carrera 36. Así lo dice la Dirección de Tránsito y Transporte en esta imagen, en donde confirma la magnitud del daño causado por este individuo que en la madrugada del lunes afectó la red semafórica al robar los cables del piso en este sector, los cuales son esenciales para su funcionamiento. Y es que en las imágenes se evidencia cómo el habitante de calle rompe el andén y tira los cables que salen del piso causando el daño. El hombre tranquilamente llega a esta esquina, verifica que nadie lo vea y en medio de la soledad de la madrugada fractura el cemento del andén para posteriormente hacer el daño en los semáforos que tanto se necesitan. Una situación que de nuevo exponen los comerciantes de la zona, quienes por este medio ponen en evidencia una problemática más, de las que a diario vemos cómo se repite también en otros sectores de la ciudad. La presencia de alférez de tránsito se hace ahora necesaria en el cruce entre la avenida del ferrocarril y la carrera 36 ante el no funcionamiento en los semáforos, mientras logran arreglar los daños y restablecer el funcionamiento de los mismos.